En el día de hoy continuamos nuestra aventura por Japón. Estamos concretamente en Tokio y vamos a grabar comida callejera. Hemos comido en muchísimos restaurantes, desde lo más top hasta lo más top económico. Y en el día de hoy, pues, en teoría la comida callejera, no sé si será barata o qué, pero vamos a descubrirlo juntos. Eso sí, me he decidido un japonés, alguien típico de la verdad. ¿Tú eres japonés? No, yo soy venezolano, digo español, digo, bueno, sí, japonés. ¿Eso es lo más perdido que yo? No, no me sirve. Estamos con Kai. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Japón. Este hombre está en Venezuela, se crió en España, pero es japonés. Exacto. ¿Me sirve? O tiene un canal o qué tienes tú. Sí, tengo un canal, tengo, bueno, en las redes sociales como Kai Nihon me encontráis en cualquier lado. Ahí está, lo tenéis en la descripción, échale un ojo porque tiene contenido muy chulo aquí en Japón y si venís a Japón nos va a servir de muchísima ayuda. En esta ocasión me va a servir de ayuda a mí y a vosotros porque nos va a enseñar comida típica callejera. Sí, de Japón. Vamos en Ueno. En Ueno, exacto, sí. Aquí hay un mercado muy conocido. El Ameyoko, Ameyoko Market. Y vamos a venir el fin de semana, pero el fin de semana está a full, está a reventar, o sea, no se puede ni caminar. Hoy es lunes y sigue a full, pero un poquito menos, así que vamos a ver si nos encontramos por aquí. En este mercado hay un montón de variedad, desde comida japonesa hasta comida china, lo tenemos ahí. También un dato curioso aquí es que podréis ver en plan varios puestos de dulces, como de caramelos, de chocolate, porque cuando Estados Unidos importó por primera vez el chocolate, lo que viene a ser el caramelo, lo dulce, empecé a comercializar por esta zona. Aquí entonces hay mucha variedad, aparte de comida japonesa, comida china, asiática en general. Bueno, vamos a intentar centrarnos en comida japonesa. Japonesa. Hay un montón de calles de comida callejera con sus mesitas, están ahí los puestos, y tienen sus mesas, ya podéis comer sentados tranquilamente. Por ejemplo, aquí tienen hasta kebab. Bueno, aquí también podéis encontrar calzado, ropa, colonias, fundas. Bueno, las colonias... ¿Las colonias son fake? Las colonias... Son originales. No, hombre, estás en Japón, tío. Aquí no hay nada fake. Japón es original, ¿no? Bueno, pues tenéis aquí la colonia de CR7. Estamos en Tailandia, Vietnam. Bueno, ojo, al igual sí que son falsas, ¿eh? Al igual me estoy pegando un triple. A ver, Japón se destaca por ser original. Por ser un poco legal. Primera parada, estamos aquí dormidos de la calle. Tenemos aquí unas mesitas. Esto es rollo un izakaya, ¿no? Sí. Es como un bar de tapas rico japonés. Se podría decir. Y se especializan en donburi, que es el bol este donde hay arroz y por encima le ponen productos marinos, o sea, mariscos, que pueden ser erizo de mar, sashimi, gambitas, etc. Vale. Bueno, tenemos por aquí anguila, 800 yen. Bueno, 880, se pone... Barato, ¿eh? Se pone ahí pequeñito. ¿Está barato? Sí, 5 eurillos, más o menos. Vale, un poco más. Este es el clásico de atún rojo. ¿Shashimi y atún? Sí, este es el... Si yo me pidiera uno, siempre es este. Shashimi y atún es salmón. Aquí tiene un montón de variedad. Y de precio, bueno, pues te voy a estar mal, ¿eh? No sé la cantidad cuánto será, pero ahí sí tiene. 770 yen. Aquí tenemos un surtido de sashimi. Y aquí lo que serían los platos, que es arroz y encima pues tiene la carne. Me gusta mucho el sashimi, así que vamos a pedir sashimi de atún. A ver qué tal está, aquí a pie de calle. También hay de salmón y demás. Aunque el salmón no es tan típico, ¿no? Sí. Es más típico el atún. O sea, al Japón promedio lo preguntan si entre atún y salmón es atún. Atún. Probablemente, sí. Ahí se dice, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién quiere ver? ¿Tú? ¿Una cerveza? Venga, una cerveza, va. Esto, yo he aprendido esto. Esto es como... Como el show en inglés. So, exacto, como el show en inglés. Nos han traído aquí un bol. Ah, debajo hay arroz. Sí, te lo he dicho, tío. El domori es arroz con... O sea, siempre va a ser arroz. Bueno, vale. Exacto, sí. Está caliente. Este es el atún. Este es el atún, sí. Pensaba que era solo una tapa de sesim y de atún. Vale, o sea, directamente te lo ponen. Ah, vale, vale. El domori es un bol de arroz y le ponen encima lo que viene a ser marisco siempre. El atún, a ver qué tal está. Está rico. Me gusta más fresco, pero está caliente por el arroz. Está bueno. Normalmente, tío, los occidentales le echan un montón de soja. Lo cual, no, luego está súper salado. Y la soja tiene muchísimos sabrosos. Puedes coger en plan el arroz y encima el atún. O si no, te comes un bocado de arroz y luego te metes el atún. Migiri casero. Ahí está. Ahí, como un japo. Muy rico y amán. Vamos a atacarlo. 700 yenes. Con unos 5 euros más o menos. Sí, más o menos. Barato, me parece muy barato. 4 euros aquí a pie de calle. Nos han traído las ostras. 200 yenes cada ostra. 1 euro con 30. Y son ostras. Hermositas, ¿eh? 4 euros y medio de este plato. Barato. ¿Por qué ponen el jengibre en los platos? En teoría no. Es para quitarle, para limpiarte un poco entre comida y comida. Exacto, el paladar. ¿Es un teoría para comértelo, luego te comes el jengibre y te comes esto? Por ejemplo, sí. ¿Y si te pides solo esto? También te lo van a poner igual. Lo que en principio es para lo que has dicho tú, que es para limpiar el paladar cuando comes distintos sabores. Es que a mí me gusta. Yo me lo como simplemente porque me gusta el jengibre. Está rico, está rico. Ahora ponle wasabi si quieres. Es mucho, ¿eh? No, nada, eso es poquito. Yo lo pongo más, ¿eh? ¿Sí? Nada, está bien. Este es un poco más grande y la pica. Pero no pica muchísimo. Vamos a por la ostra. Míralos el tamaño. Súper grande. Está bien rita. Súper buena. Este es un piso, ¿no crees? Es también de precio. Si te pones a comer aquí ostras. ¿De luna al día, qué le das? Mucho... Tranquilamente, pues el piso increíble. Ya, pues terminamos aquí. La verdad que sorprendido. Buen precio, todo muy bueno. Vamos a ver cuánto cuesta todo lo que hemos pedido. Hay 2.618. Todo lo que habéis visto. 17 años. Ahí está. Que es la croqueta de Wagyu a 400 yenes. Croqueta de Wagyu. ¿Cómo se llama? Menchikatsu. 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 Lo que se está comiendo aquí el señor con la cervecita. Que chigui de la barrita con la cervecita. Croqueta de Wagyu. Son estas de aquí, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, aquí tenemos nuestra croqueta de Wagyu. Croquetón. Es una hamburguesa. Será Wagyu a menos 4. No, no, no. No tengo ni idea, pero... Bueno, no, no, no. A ver, estamos aquí. Es guapo. Buena tiene que estar. Vamos a darle... Nunca la has probado. Esta primera vez. Esta no. De este sitio no. Es mi primera vez. Echarle salsita. Esta de soja no puede fallar. Esta está más espesa, ¿no? Esta es de... Yaki. Es como más así, rollo de yaki. Está bueno, ¿no? Es como la salsa del tonkatsu. Está muy rico. O sea, ahí básicamente la carne de Wagyu está ahí rollo poco hecha. Muy buena. Está aceitosillo. Eso está rebozado, frito. Crujiente. Es rollo una hamburguesa de Wagyu rebozada. Con la salsita está mucho mejor. Cuatrocientos yen. Oye, tampoco es bastante, ¿eh? Claro. Es bastante grande. De nuevo, no está mal de precio. Sorprendente, ¿eh? Es que sucedía esto muy caro. De momento estamos comiendo buen precio. Y lo importante es que la calidad es buena. Hostia, llena, ¿eh? No, tonto. Y con las salsas, pues están muy buenas las salsas. Buenísimo. Recomendado. El restaurante, o el lugar este de comida callejera está ahí. Concretamente es este de aquí. De momento brutal de las comidas callejeras que he probado. En Asia, en este viaje de Japón, es la mejor y llevamos dos. Ah, dame. Ah, está cerrado. No, dice que no cámaras. Ah, no cámaras. No me deja grabar. Y esto es uno de los contras también de Japón que... No me deja grabar con cámara. Y tampoco vamos a liarla. Podría grabar con el móvil, pero es un poco liado. Sí, porque ya ha puesto cara de un poco de... No sé. El problema, hablando con algún streamer por aquí, muchos hacen el subnormal. O sea, rollo no tienen filtro. Claro, porque más seguidores tienes en directo, pues tienes que mantener ahí la expectación. Te acaban haciendo un poco el burro. Entonces, por lo visto, hay muchos comercios que ya pues te limitan. Rollo, ven en una cámara y se asustan, ¿sabes? Dicen, no, no, aquí no grabes. Igual se piensa que estamos en directo, no lo sé. No, pero ya antes ya de eso, el japonés es muy reservado. Y a lo desconocido ya es un no directamente. Yo no digo ningún problema hasta ahora, ¿eh? Se me han dejado grabar en todos los sitios. Es el primer sitio que me dicen, no, no se puede grabar. Me han visto la cara y me han dicho, tú no. Vamos al siguiente. Adiós, los... Se han pulverizado aquí. La carta literal, literal, está en inglés. Y en port... Está en japonés, 100%. Yo no sé si es así o así. Se lo juro, ¿eh? Es así. No. Es así, te lo prometo. ¿En serio? Ah, mira. No se ha traído la carta en inglés. Pero no nos hace falta porque estamos... No, no, sí nos hace falta. Yo soy japonés, pero soy analfabeto. Recuerda esto. ¿Sabes leer algo de aquí? Sí, por ejemplo... Sí, analfabeto, ¿no? A ver, sé leer esto. Es que aquí en Japón hay tres abecedarios. El hiragana, el katakana y el kanji. Yo sé leer el hiragana y el katakana. Lo que pasa es que aquí... ¿Solo? Sí, cabrón. Lo que pasa es que aquí usan todos mezclados. Y la mayoría son kanji. Dile que nos recomiende algo. Te voy a preguntar eso. Dile. ¿Es tu mejor plan? ¿Es tu mejor plan? ¿Es tu mejor plan? ¿Es tu mejor plan? Ya... Esto... No sé, me ha dicho algo, pero no he entendido casi nada de lo que ha dicho. Dile que sí. Dile que sí. Dile que es carne de caballo. Es carne de caballo. Con patata. ¿Carne de caballo? Sí. ¿Es que es aquí? Sí. En Japón. ¿Eh? ¿Ya? Bueno, bueno. Carne de caballo no me llama mucho la atención. A mí tampoco. Pero es... No la he comido mucho. Se consume carne de caballo aquí. Sí, y cruda. Se consume cruda también bastante. Es... ¿No la has probado carne de caballo? No. Es bastante... No creo que la pruebe. Es bastante típico a lo tanto. ¿Cruda? Sí, cruda, cruda. Carne de caballo, cruda. Caballo... 420. Es como un guiso. No lo sé. Ahora lo voy a traer. Ahí está. Ok. Pues aquí tenemos... Una tapita. El guiso de carne de caballo. 420 yen. Ese es... El tamaño. Es tofu, cebollín y patata. Yo creo que son como órganos, ¿eh? Del caballo. Lo ha sacado muy rápido. Tendrá ahí... Tendrá ahí el guiso. Tiene el... Exacto. El guiso ahí y... ¡Pah! Aquí tenemos, como siempre, todos igual. Palillos... Ah, tales. Hostia, sí. Es un poquito... Chicloso. No. Se deshace, pero sí que tiene sabor a... Vísceras, ¿sabes? A casquería, sí. Pero está bueno, la verdad. Y eso que es tofu. Ajá. El tofu no me gusta. Pero arrolla así. ¿Este plato, cómo se llama? Motsu no nikomi. 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 Son órganos del caballo. Órganos del caballo. El caballo. Tienes gente así, simpática, que le da igual. Y luego tienes a otro que ni te quiere hablar por la cámara. Ha empezado un poco seco, porque estaba... Rico, rico, está bueno. Muy rico. Muy rico. Está rico, está rico. Como en todos lados lo ves a contra gente. A ver, que el otro igual era simpático. Lo único que no me ha dicho es que no se puede grabar. Exacto. Pero este ha sido un poco brusco contigo, porque se estaba terminando. Al principio, sí. La burguesa de Wayu. Le he dicho, acabate eso y te sientas. Sí. Literalmente. Hemos pedido otra cosita, a ver qué tal está. Esto está bueno. Esto es algo que yo pediría, porque me llama mucho la atención. Órganos del caballo y tal. Pero en Japón es típico. Con toda la variedad de comida que hay en Japón no pediría órganos de caballo. Ya, muy raro. Vamos a por esto. Gracias. 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 Me comentaron que cuando sale con el jefe, claro, el jefe igual bebe a full. Tienes que seguirle el ritmo. Tienes que seguirle el ritmo, sí. Lo que beba el jefe, pues tú tienes que beber lo mismo. Sí. Antes de acabar muriéndote. Es lo que se dice. No sé si es cierto del todo, pero que sí que es cierto. Y eso es lo que yo he visto y probablemente ayer visto vosotros, ¿eh? Gente reventada en el suelo a las 9, 10 de la noche. La plaza de Shinjuku era un espetáneo. Esto también eran órganos de cerdo. Además, traía un izakaya de... ¿Qué órganos de cerdo? No, yo, no, yo. El señor este random que ha pasado ha dicho. Aquí están buenos, tío, los órganos de... Un izakaya de Jefe y Dover. ¿Esto qué será, hígado? Sí, tiene pinta de ser hígado. Está tostadito con la salsa de Miyagi. A ver, es particular, ¿eh? Tiene que gustar el hígado. ¿Tú esto lo pedirías de normal? No. Es algo con mis amigos japoneses. Si se lo piden, yo me lo como. Sin ningún problema. Lo que yo prefiero... A lo mejor soy más occidental en ese sentido de... Yo qué sé. Prefiero una pechuguita, ¿sabes? O el cordambulo, el muslo. Y en España come siado también. Se come mucha casquería también. Mucha casquería, sí. Los órganos del cabello... Esto sí que no lo había probado en mi vida. ¿Y esto qué distinto? Prueba, a ver. ¿Tú no quieres nada, ya? No, yo quiero nada. ¿Qué es eso? ¿Eso es intestino o algo de eso? Eso es... Ah, cartílago, ¿no? Está muy duro. Como morderte, que es meñique. La textura, ¿sabes? Igual está bueno, pero la textura que es... Uf, ese plato... Me ha gustado el hígado. Este sí. Este no me... A mí este sí me gusta. Este sí me lo pedía, por ejemplo, a lo mejor. Ah, pues mira. Tienes dos. Por la cervecita y tal. No, esto es otra cosa. ¿Ah, sí? Claro, claro. Esto debe ser... Esto no sé. Cada pincho es algo. Esto es... ¿Para qué es? No lo sé. Intestino... Besación. También da un poco de grimilla. Me está mirando el dueño. Hay que poner cara de... ¡Guau! Espectacular. El sí está bueno por la salsa. Está hecho la plancha. Está muy rico. Pero la textura a mí no me mola. Lo otro es como duro. Y esto es como masticar un chicle. Entonces cada pincho es una cosa diferente. Sí. ¡Joder! ¿Qué salvación? ¿Qué es? Lo de carne. Pues ahí tenéis pinchos de casquería, tapas de guiso de caballo. O sea, pinchos a la plancha, digamos, son yakitori. Literalmente yakitori significa... Yakis significa asado. Yitori es pollo. Pero ya como que se le engloba a todo lo que viene en pincho es yakitori. Si es pincho y cerdo, pues yakitori. Yakitori de cerdo. No sé cuánto sale comer en rizacaya de casquería. Haces así y todo el mundo lo entiende perfectamente. O así se va. Mira cómo lo entiende aquí mi coleguita. Sí, exacto. Sí, porque así es como no. Ah, ok. Y si se hace así es como así. Ah, si está cerrado. Sí, exacto. Así es no. Y así es como... La cuenta por favor. Me he dicho que no. Te ha entendido. ¿Cómo me lo trae? 2370 yens. 15 euros con 80. Tenemos tres bebidas más las tapitas estas. Estamos aquí de nuevo sentados a pie de calle. Puedes comprarte esto y llevarte y comértelo por la calle. Como era que justo había una mesita y podemos comer tranquilamente con el trípode. Apagamos aquí y continuamos nuestra aventura. Hace un calor interesante aquí. Aún no ha llegado el calor. O sea, en teoría estamos en época de lluvias. Y aquí vienen unas toallitas... Bueno, en los japoneses. Venden muchas cosas, entre otras, movidas para el calor. El calor, sí. Para aliviar el calor. Son como estas pollitas. Tengo otra gente con ventiladores. Esta mujer ha comprado toallitas que son frías. Son como mentoladas, tío. Pesquito. Yo una vez, sin querer, me limpié el culo con eso, tío. ¡No! Tremendo, tremenda... Bueno, tremenda cagada, literal. Una locura, tío. Pruébalo, es una experiencia. Esta es la locura máxima de Japón. La fruta. Una aberración en el precio de la uva, por ejemplo. O cualquier cosa. Pero la uva que encontramos ahí... O ese de 7000, que es un racimo solo. 7000 yenes. ¿Por qué cojones cuesta 7000 yenes? Un racimo de uva. Son como 50 euros o así. 46 euros. 50 pagos. Un racimo de uvas. Como para comértelo en nuestro viaje. Hay 12 de golpe. Un melocotón. El sabor será increíble, supongo. Sí, está rico. Es diferente. Yo solo he probado una o dos veces la uva, por ejemplo, así, Tricara. Que es de una zona muy... Una prefectura que se llama Nágano. Por lo que se dice, fruta de muy buena calidad y por eso es tan caro. Y es muy selecto. A ver, igual cala... Y sí que sabe un poco distinto. Sí que sabe. Está más intenso. Está muy bueno el sabor. Vamos a dejar la uva ahí para otro. Más que nada para no gastarlo, ¿sabes? Claro, claro, claro. Si viene otro que quiere llevar ese racimo, se lo dejamos tranquilamente. Seguimos a por, no sé, a por las vísceras. A por más comidas y tal. Más vísceras. Siguiente comida que hemos visto aquí. Una mesa con una plancha literal en medio de la mesa. Vamos a comer aquí. No le he dicho ni lo que es. Samping. Samping. O sea, tenemos que pedir un plato cada uno. ¿Y tiene platos diferentes? Sí. ¿Se acaba? Ya. Acaba de encender la plancha. Estamos aquí, en gobierno. En una mesita, a pie de calle. ¿Qué vamos a comer aquí? El monjayaki. Tenemos aquí espátula. ¿Esto lo hacemos nosotros o lo hacen ellos? Lo podemos hacer nosotros o ellos. Si lo pueden hacer ellos, que me lo hagan ellos. Vamos a pedir los tres mejores platos. Los platos más típicos de este restaurante. Para mí es algo nuevo. Tenemos aquí la voz encima nuestro. Espero que se escuche todo bien. Yo creo que se escucha, sí. Me salta el copyright. Sí, seguro que es muy japonesa. Aperitivo que cobran. Tenemos aquí pulpo. Han puesto aceite en la plancha. No sé si es tofu, mantequilla. Yo ya he perdido mantequilla. El entrante que usa la tapa, lo que nos ha regalado porque esto lo cobran. Que en otros países te cobran en servicio sin ponerte nada. Aquí te cobran en servicio y por lo menos te ponen una tapita. Así que genial. Ha estado un ratillo ahí dándole. Sí, un ratito. Lo he aportado todo a taquitos. Lo vamos a darle. Esto va genial porque, de verdad, hace un calor increíble. Tenemos la plancha aquí caliente. Pero la experiencia, la verdad, que mola. Está durito. Está bueno. Lo ha hecho en un momento la plancha. El toque de mantequilla. Pulpo de aperitivo. Empezamos bien. Vamos a por lo siguiente. Hemos pedido tres platos. Ahora lo vemos. Aquí tenemos el yakisoba. Aquí tenemos el monja. Cideos. Un montón de... Cerdo. Esto es como... Ajo. Tienen como pimienta. Y esto que lo hacen... Salteado. Salteado. Y por aquí. ¡Chufuta! Cuidado, cuidado, cuidado. Este es el monja. He pedido dos monjas. He pedido este que es de... Con cerdo y kimchi. Que es el... El fermentado este famoso coreano. Y luego el otro que he pedido es con calamar. Y tinta de calamar. ¿Muy típico el monja? El monja es típico, sí. Lo comen mucho... No lo he visto nunca. Mucho los estudiantes, los universitarios. Es una comida... ¿Por qué? Se comparte mucho. Es muy fácil de... De hacer. No... También lo hacen en casa muchas veces. Tiene que estar ardiendo. Está muy lejos. Un 1510, ¿no? No. Por ahí, sí. Lo puedes notar más barato en otros sitios. Bueno, aquí estamos pagando la ubicación. Estamos aquí en la terracita. Probablemente sea el único sitio de toda la zona que haga monjayaki aquí. Yo llevo un mes en Japón y esto es que no... Igual lo he visto y no me he enterado. Pues sí. Ay. Es algo muy curioso. No se ve mucho esto. Lo desconocía completamente. Dejad en los comentarios si vosotros conocíais este plato. O sea, me ha molado. Yo volvería a pedir esto. 100%. Si venís a Japón, tenéis que probar, eh. Le pondría mal chicha. Tiene bacon. No sé si... Hay diferentes variedades, ¿no? Hay de todo. Hay con queso, hay con calamar, que es el que en teoría ha pedido, pero no sé si llegará. Hay con huevas de salmón. Hay un montón de platos de moya. Este, increíble. O sea, muy rico. Aquí tenemos el yakisoba. Terminamos de comer esto y vamos a ver cómo lo preparan. Vamos a ver qué tal está. Yakisoba. Por primera vez, lo que sería un yakisoba de verdad. Es como comer pasta. La plancha. Bueno, está muy rico, eh. Con el sabor de las verduritas. El jugo, porque las ha partido. La salsa que le ha puesto. No sé si estará mejor del otro lado, pero... Está muy rico. No, no, eh. Yo he probado muchos. Este está rico, eh. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos . Oh, huele muy bien, eh. Siguiente. Huele muy bien. ¿Este Cano lo ha probado? Primera vez, primera vez. Mucha gente de Suspollo va a ir por sentidos. Siempre que está bien, no? He probado muchos vídeos de comida, he probado mucha comida diferente, incluso yo no he probado esto. Que pasa a mí en España, hay comidas que por lo que sea, yo que sé, de Asturias, M&X Comida y vuelvo a probar. Vamos a ver qué tal está este de calamar. ¿Tiene arroz? Tiene arroz, sí. Tiene calamar en su tinta. Cabe mucho a calamar en su tinta, pero tiene un sabor brutal. También tiene como ajo o de pollo también. Tiene como un ligero toque cítrico también. El calamar está durito. Oye, brutal. Sorprendido con el monja, también lo pediría, tío. Hay platos que pruebo y digo, esto está bueno, pero no lo pediría. Está bueno y lo pediría. Terminamos aquí, vamos a ver cuánto cuesta todo esto, que lo podéis encontrar aún más barato. En esta ocasión, igual es un poquito más caro. Bueno, aquí tenemos la cuenta, los tres platos más tres bebidas, 8.052 yenes. 50 pavos. Todo lo que habéis visto, a ver, cada plato era consistente, grande, lo hacéis aquí. Mola mucho el rollo, volvería. O sea, es como que está muy bueno. A veces pagas esto y dices, joder, no ha valido la pena. Está rico. Ha valido la pena. Pagamos aquí nuestras deudas japonesas y nos vamos al siguiente puesto de comida. No quiero más comida. ¿Más comida? Madre de Dios. No me equivoco, tenía tortugas que venden para sopas. O sea, esto que veis aquí son tortugas. ¿Qué es eso? Hostia, es tortuga que está metida en la rejilla, pero están vivas y la utilizan para sopas. ¿Están vivas? Sí. Esto no lo había visto en mi vida en Japón, ¿eh? Esto es muy turbio y aquí, bueno, pues esto puede ser más, no sé, picalas y diferentes. No, un cangrejito, no sé qué. Sí, pero esto le ha impactado mucho. Sí, sí, sí. Y esto lo encontráis abajo en el metro, pero directamente no se puede grabar porque hay un control. Y te pone ahí cámaras prohibidas. Pues esto lo encontráis en Japón. Cae y lo desconocía. Yo lo encontré porque me lo enseñó Naka el otro día y, hostia, se me puso el estomado al revés. Más que nada porque van a morir muy mal, tío. O sea, están ahí en una rejilla. Están vivas. Están vivas y mueren ahí, que no pueden moverse. O igual no mueren, van muriendo lentamente y luego la utilizan para caldo. Esto es más, sí, parece que lo lleven chinos. Chinos, sí, sí. Aquí hay de todo. Nosotros continuamos. Nuestro canso ha quedado con mal cuerpo acá. Aquí estamos en la calle y aquí hay un mercado subterráneo que no se puede grabar. O sea, aquí, literal, en cuanto me digan algo, contamos la cámara. Mira, ahí, de hecho, nos indican cámaras, ¿qué no? Así que nada. Eso es nada. Vamos a verlo entre nosotros. Bueno, el mercado está ahí atrás. No podemos enseñarlo. Está prohibido, así que no lo van a enseñar. Pero justo lo acabamos de pasar. Está ahí al fondo. Y se ven las tortugas. Hay más cantidad de tortugas, más cantidad de comida. Pero es que lo tienes al chino aquí, pegado. Sí, sí. Se lo agote. Y es... Es la señal de prohibido grabar. Aquí, en mitad de la calle, pues también tenéis un mercado de marisco, diferentes pescados. Es de cangrejos, gambas, cigalas, pepino de mar. Está rico el pepino de mar, ¿eh? Pepino de mar que le gusta mucho a la abuela de Cai, ¿no? A mi abuelo, sí, sí, sí. Este lo hemos probado, porque tiene un sabor súper intenso. Es como gula. Sí, ¿cómo se llama? Podéis probar si queréis, ¿eh? No, no, proba tú, proba tú. No nos gustó. No nos gustó. Es que ya no probé. Ya sé lo que es, ya sé lo que es. Tiene un sabor súper fuerte a mar. A mar, exacto. Son peces enanos, enanos. Lo más parecido, a lo mejor la gula. Tenemos un puesto donde tienen el famoso takoyaki, que nosotros vamos a probar en Osaka. Porque Osaka es típico de ahí, ¿no? El takoyaki. Este es típico de Osaka, sí. Así que lo que estáis viendo ahí lo vais a tener próximamente. Luego, en medio de lo que estamos grabando, aquí en medio de la ciudad, las calles, de comida callejera, tenemos un templo aquí. ¿Se puede pasar, Cai? Sí, sí, sí. Siempre por un lado, nunca por en medio. Por en medio es por donde pasan los dioses. Siempre tienes que ir a un lado. Siempre hay que ir por un lado. ¿Sí? Este templo no lo habías tenido. Este es un templo chulo en mitad de la ciudad, ¿eh? ¿Lo pone la gente? Estos son los... Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero sí, son deseos que escribe la gente. Y es chulo porque a veces hay gente que escribe bebés en inglés o incluso en castellano y entiendes lo que piden y hay cosas que son bastante emotivas. Líder, Campo Mar, restaurante. Este debe ser... Que siga siendo líder, Campo Mar, restaurante. Ahí está el líder. No sé de qué restaurante será. Pero fíjate aquí. Campo Mar. Aquí cada uno se paga lo suyo. No hay nadie que esté controlando. 500 yens. Tienes la plaquita. El japonés es tan confiado que... Esto es rollo voluntario. Ah, pues son 500. 500 yens, sí. No es ni voluntario. No, no, pagas ahí. Son 500 yens. El japonés está confiado que no hay nadie aquí trabajando. Tienes aquí la maderita, los rotuladores, apuntas tu frase, cuesta 500 yens y lo pon ahí. Así que confían de que tú dejes 500 yens. A ver, es muy turbio, da mal faria la verdad. De repente ahora escribir algo, bueno, todos dejan 500 yens de verdad y tú no dejar nada y dejar eso ahí. Da como mucho mal rollo de me va a venir el mal. Vas a estar maldito, tío. Esto es, que lo compras aquí creo. O Mikuji se llama. Chicamente te sale un futuro aleatorio, ¿no? Exacto, exacto. O sea, te sale, y si el futuro que te ha salido es malo, creo que se ata ahí. Exacto, correcto. Entonces son futuros de gente que está ahora mismo jodida. Con mala fortuna. Esta es la... A mí me salió malo, la verdad. Si te toca algo bueno, te lo llevas. Exacto, te lo llevas y lo llevas siempre encima. Lo atas y lo dejas aquí, anclado, para no llevarlo contigo. Siguiente y última comida. Heladito. ¿De qué? De matcha. Lo típico aquí. Matcha, que te lo encuentras en todos lados. Es espectáculo. Diferentes tipos de té. Están todos, la verdad, que muy buenos. Yo no era muy fan del té. Me he vuelto adicto al té, por culpa de Japón. Todos están muy buenos. No me gustaba ni el helado. ¿No te gustaba el helado? El helado de té matcha. Ah, vale, vale, vale. Uno de matcha, mixto. Esto, matcha no un ice cream o hito, tzuto. Casi se me cae el helado, tú. No sé cómo lo has salvado, tú. Lo se ha grabado, pero me acabo de reventarlo. Hostia. Aquí tenemos el helado. Té matcha a full. Buah, esta que flipas. Muy bueno. A ver, es un sabor curioso, ¿eh? El tema del té, que tiene que molar. Pero un poco reácido al helado de té, pero pruébalo. Te da una oportunidad, porque puede que te mole. Un aroma muy bueno a matcha. Es muy suave, dulce. La he liado, pero bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha traído esto, porque la vamos a liar. Nos vemos en el próximo vídeo. Pasamos por el canal de Kai, que tiene contenido muy, muy chulo aquí en Japón. Nos vemos en una nueva aventura.